en contra de Leaf, que lo acabamos de ver, contra Spargo, usando a su Bayonetta, a su Peach no le fue tan bien, vamos a ver cómo le va en esta situación, Nery también del Team Saltillo. Así es, y Nery también, pues, le sabe un poco a Bayonetta de esos del Smash 4, se fue del Super Top Tier a lo más bajo que encontró, pero bueno, lo importante es que le sabe mover y le gusta. Así es, y nos vamos a Town & City, luego, luego, comenzando Nery ya sabemos que va a tratar de poner tierra de por medio, y con ese Lloyd a media pantalla es lo peor que le puede pasar, ¿no? Lo utiliza para definir, esta es mi línea en la arena, no la cruces, pero a Leaf le valió gorro y se pasó totalmente por esa línea como si nada. Exactamente, y pues este es un match que no le molesta tanto a que esté con el float cancel por las resorteras, él le iba a estar buscando cazar, pero Leaf muy bien, cortando esa distancia y no dejando que eso sea un factor. Así es, y de hecho, por eso obliga a Nery a ir directamente con los neutralers, tratando de hacer algo con esos pompones, tratando de meterle porras en estos momentos, pero no lo logra, ahí ya tiene un nabito, tiene, ¡uy! Un tornipo, qué buen día hay por parte de Nery, pero no es suficiente. El sniper, se la robó armada, mi amigo, muy buena, jugándola a la perfección en ese primer stock, solo 55 de daño, y pues veamos si Nery se puede adaptar o si Leaf sigue jugando de esta manera para llevarse el juego y a lo mejor el set. Totalmente, vamos a ver cómo puede hacer algo al respecto, si logra tomar este primer stock pronto Nery, estaría emparejando las cosas y no sería nada difícil darle la vuelta a la situación. Vamos a ver, tratando de hacer exactamente lo que nos desea Lionheart, utilizar la resortera para mantener la distancia donde le conviene, tenemos Lloyd en el piso y después el resorterazo en Baker para llevarse el primer stock, lo está haciendo bien el de Saltillo, ¡oh! Ese es Kross, ¡es una cochinada! Solo el 23% de daño, ¿ya le dio la vuelta? A pesar de ese inicio tan fuerte que tuvo Leaf, pues se nota que se van a tener que estar adaptando uno al otro para poderse llevar. Las confirmaciones a Lloyd lo ha estado viendo en varias ocasiones de Nery, tanto en singles como en dobles, son espectaculares. Dios mío, ese resorterazo a la cara, tiene que empezarle a poner octanaje, Liz, porque esta Isabela, esta Chabela está de miedo. Ya se lo voy a... no, sí, y como mencionamos esas conversiones a partir de Lloyd, él te va a decir que todas son planeadas aunque no lo sean, pero pues lo importante es que le funcionan y le ganan juegos. Top 16 para pasar a win, para pasar a top 8, yo creo que sí son planeadas. Vamos a ver si lo logran, no, no tenemos caña de pescar, pero de todas maneras el control del escenario y del juego por lo pronto es totalmente del de Saltillo y ahí está otra vez. Tú me dices que no son planeadas, yo veo puras confirmaciones de científico. Mira nomás qué forma de darle la vuelta al local el queretano se vio superado después de ese segundo stop. Muy bien, esperando esos IB por parte de Pitch, castigándolo con el backer para llevarse ese primer juego y sí, lo mencionaba los científicos, los científicos de Corporación Cápsula ahí en Saltillo, nos dicen. Nos estamos, nos estamos acercando al nacimiento de un genio, un genio canino, lo que nos está mostrando en estos momentos Nery, Liv, me parece ser que, oh cambiamos a la morocha, cambiamos a la princesa, a mi favorita, la verdad es que soy más fan de Daisy, vamos a ver cómo es que le funciona. A ver, a mi amigo Nery también le gusta Daisy y pues a ver si no le duele darle unos golpecitos. Sí, por lo pronto vimos algo similar a esto en el juego pasado, una ventaja significativa por parte de Liv al principio del juego, pero después poco a poco la maquinita, el motor de Isabel empezó a funcionar y le dio la ventaja significativa, vamos a ver, con castigo de la caña de pescar, no logra confirmar más daño, pero sí ese Side B hace lo propio, el Caderazo Asesino, tratando de llevar algo a su molino en estos momentos Nery, que sigue, como en la situación anterior, perdiendo en el primer stock. Así es, pero debemos recordar, Liv lo que tiene que hacer es no solo empezar así de fuerte, sino cerrar así de fuerte. Esos inicios fuertes le están ayudando al principio, pero como le dije, tiene que mantenerlo, porque Nery de repente agarra uno y empieza la maquinita una seguida de otra. Sí, empieza a agarrar momentum, sobre todo empieza a controlarte el espacio, no, ahí, comete el error, suelta el escudo y recibe, no voy a decir Comand Graf, porque no es eso, pero recibe el castigo de la... ¡Uy! Ahí estaba, muy buena reacción por parte de Nery, evitándolo, yendo ahí, pero ya no logra, se muere. Y otra vez con 143%, el momentum cambia a favor de Nery y Liv no encuentra la manera de eliminar la primera stock de esta chabelita mortífera. ¡Uy, qué buen día hay! Muy buen día hay, con ese árbol salvándose, Liv igual... Sí regresa. Tiene que intentar, este, ganar todo. ¡Uy! ¡Un jabito! ¡Ya, ya, ya! Ese neutral es muy bien, ahí, sí, tenía que quitarle el stock ahí, si no, no solamente iba a perder esa posición, sino también esa moral, porque fallar ya un Edgegar en esa posición te pone triste. Sí, estás en situaciones que te empiezas a molestar contigo mismo, ¿no? Más que tristeza tal vez te frustras. Exactamente, y empiezas a jugar de tus acciones, pero... Por lo pronto, aquí en centro de pantalla, Liv trata de comenzar un poquito el momentum a su favor, no lo logra. Cuidado, está el hoy de ahí, qué buen content, quitándose de encima Isabel con el Cruchy Crusader, el Lloyd está en la esquina, no puede todavía activarse, se va a desaparecer en más o menos tres segundos. Ya no va a estar ahí, va a poder poner otro, Liv, ahí está, digo, Nery, ahí está, y pone tierra de por medio. El error, tratando de... ¿En qué te concentras, no? Vas por el Lloyd, vas por ella, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Exactamente, cubres el Lloyd y él te ataca. Vas por él y el Lloyd te ataca, es que esa es la posición en la que te quiere detener, Nery, y pues es una posición que muchos caen, por eso es... por eso es porque está aquí. Totalmente de acuerdo en esta situación para calificar a top 8, qué buen backthrow. Ese día hay un poquito sospechoso, pero es que fue demasiado rápido, a veces no te lo esperas. Podríamos decir incluso, no nada más sospechoso, qué buena forma de utilizar el... el nabo que había capturado después los techs, fue tech 2, pero eso, lamentablemente ya era demasiado, Liv viniendo de atrás, empezando a empatar, no tiene que permitirle volver a ganar momentum a Nery, si quiere mantener la ventaja que hasta el momento ha obtenido. Exactamente, y mira, si no se hubiera perdido el stock ahí, esos textos los hubieras visto en Twitter, porque mi amigo es muy amante de sacar sus clips. Ah, míralo nomás, entonces va a estar checando, saludos, saludos a Nery, si nos está viendo después de este domingo maravilloso, de puro smash y pura calidad mexicana, en uno de los juegos más hype del momento. Exactamente, mucho más cerrado que el juego anterior, Liv se supo acomodar y a pesar de tener un poquito de desventaja porcentual, no está tan difícil como estaba la pasada. Así es, lo tiene muchísimo más cerca, poco a poquito, parece ser que Liv se va acostumbrando al estilo de juego bizarro y fuera de control de Nery, definitivamente me parece ser que no lo ha tocado ni un solo Lloyd en este segundo match. Exactamente. Ha controlado muy bien su movimiento y ahora es Nery el que se pone en situación de peligro, pero qué resortera salvadora, lo pone en situación perfecta, vamos a ver a Lloyd, vamos a ver. Uy, va a ganar. Uy, qué locura. Clip that, my friends. Eso sí va a estar en Twitter. Muy bien. Eso no fue planeado, pero la reacción, la reacción es lo que lo llevó a ganar. No sé, no sé si solo la reacción, el hecho de plantarlo sabiendo que puede regresar, pegarte, salir volando, poder confirmar el impacto, esa chabela es de puro oro, man. Exactamente, y simplemente ponerlo ahí lo ayudó a cubrir porque Liv no lo estaba dejando regresar, lo tenía un Edgar perfecto y con eso se pudo llevar, no solamente se quitó el Edgar, se llevó el juego. Impresionante lo que estamos viendo. Y aquí es trabajo de Liv sacudirse esta derrota, darse cuenta que es un juego nuevo y jugar con cabeza limpia porque, uy, regresamos a Peach. Vamos a ver si le funciona otra vez a Pokémon Stadium. Otra vez. ¿Con qué rolón? Volvió a Peach, no se sintió el cambio cómodo y ahora muy bien, hizo el throw necesario. Creo que ese fue el error. Pero es que también, bueno, uno nunca puede, uno no sabe todos los throws cómo reaccionan, con cuántas janelitas puedes jugar. Exactamente, y de qué nivel, ¿no? Exactamente. No estás enterado de en qué momento se va a activar, con qué frame. Hay un pequeño error por parte de Nery, que es bien capitalizado por Liv, 79% cada uno, está parejo. Uy, trataba de ir por los dos nabos que clavan, no lo logra. El throw es bueno, después la confirmación con el coronazo. Y otro más para llevárselo. Empieza a ganar el de Querétaro. La primera vez que lo vemos arriba, no. No, la segunda vez que lo vemos arriba era una situación muy parecida en el primer match. Exactamente, veamos que puede llevarlo. Y parece que sí, mira, 34% buscando bien sus combos. Ese graba un poquito, pero no pierde mucho. Bien, bien. Si Liv no se desespera, se puede llevar esto. Y vemos ahí como el downer le ayuda no solo a romperlo, sino que a darle la explosión también a Canelita. Pero en estos momentos Liv está tomando una ventaja significativa, 127%, ya todo un stock arriba. Y en posición de poderse llevar a esta Canela, llevarse al último stock. Qué buena reacción por parte de Neri. Regresa a la plataforma. Se quita el problema con la resortera y con 149. La Canelita está enojada y se lo lleva. Se fue a pescar y consiguió el premio gordo. Por fin recibe un poquito de aire para respirar. Ha sido toda una sesión de opresión ese primer stock de Liv. Y trataba de ir a hacer el corner carry. Las cochinas por parte de Neri sabe que tiene que robar algo en estos momentos. Para emparejar porque tiene más de 150 de diferencia en porcentaje. Y el coronazo de esquina a esquina se lo lleva. Esquina a esquina. Y Liv ahora jugando muy bien. No deja. Está teniendo ahora un juggle perfecto. Espera a los B neutrales que tienen esa intangibilidad. Espera a esos cerdos. Y con esos uppers le ha estado haciendo suficiente daño a Neri. Y veamos si lo puede ya dar el sello, el golpe de gracia para llevarse mínimo un juego en este set. O si Neri se pone las pilas. Pero conforme Neri pierde stocks parece que juega mejor. Ahí la confirmación de Lloyd no es suficiente. Pero 137% toda la ventaja que había obtenido Liv se nos va en tan solo 20 segundos. Está loca esta Canela que le dieron de comer al perro. Tiene rabia. No, este... Sí, como comentabas, es que es el momentum. Mi amiguito agarra uno y se siente. Se siente él mismo y hace dudar al oponente. Digo, como ves a este personaje y dices, Eh, Canelita, ¿qué me puede hacer? Y en 20 segundos quitarte el stock te desmoraliza completamente. Qué buen control de los globos para regresar al stay. 118%. Todavía en crítico, pero hemos visto a Neri sobrevivir hasta mucho más. Pero ya no lo va a lograr. Ahí está el coronazo. Vibra Querétaro. Su muchacho todavía está vivo manteniendo la pelea para no ser eliminado. Se lleva ese 2 a 1. Nos vamos a un cuarto juego. A un cuarto juego. Y pues veamos cuál es el counter pick de stage Neri. Probablemente un Battlefield o un Town & City podría ser porque está muriendo mucho para arriba. Y pues recordemos que es el techo más grande. Se andaba yendo ahí esa historia. ¡No quiere parquear! Nos vamos con el Uganda Knuckles y... Ay, no se dejó. ¿Sabes la forma? ¿Sabes la forma, mi hermano? No, no, no. Es que mi amigo a veces pone su Battlefield en un stage donde no puedas ver como la de Xenoblade. Pone el Down B. Ah, qué coche. Sí, ya sé. Exactamente. Pero creo que mi amigo Liv no se dejó. Qué bueno. Qué bueno. Porque ya lo iban a puerquear. Eso es tañero. Bueno, es usar todas las opciones que tienes a la mano. Les decimos, o sea, lo que estamos hablando aquí es que hay ciertos stages en los que Lloyd de Canelita no se ve bien por elementos en el stage que tapan la vista, como pasto y cosas así en el de Xenoblade. Como bien mencionado, donde sale Metal Face es uno de esos, pero parece ser que no lo está necesitando porque salió obviamente otra vez a ir por muchísima ofensiva, aunque Liv está tratando de definir que no sea así. Le gusta a él Battlefield. Neri normalmente lo utiliza para continuar sus combos y poner tierra de por medio entre él y sus oponentes, ¿cierto? Exactamente. Y aparte porque estando en esas plataformas, al tirar la caña va a estar en una posición más arriba, llevándose las stocks más altas. Exactamente. Entonces ahí está el comentario experto dedicado de la comunidad de Saltillo con el que es su mejor representante a nivel nacional. Esta Canela, esta Chabelita que es definitivamente brutal. Y ambos jugadores ya queriendo llevar la stock. Uy, error. Se regresa por el otro lado. Sí, sí, muy bien. Se estuvo cubrir. ¡Oh, el coronazo extendido por el globo! Por el globo. Vaya forma de hacer eso por parte de Liv, regalándonos una magnífica pincelada. No solo el globo, el globo y la resortera le extendieron ese hitbox y pues ya con esos porcentajes no se iba a ir. ¡Ah, venga! El robo ahí por completo del nabo. De todas maneras, esto va a doler, son los combos de Peach. Lamentablemente Liv los falla, pero le da la oportunidad de recuperar solo 31%. Le pudo sacar. Es algo, pero no es lo que estaba buscando. ¡Uy, apenas a casa esquivar! No, se va a caer. Y hoy sigue viviendo de forma espectacular Liv, que sigue luchando por las waifus de la casa Edelgard. Y muy bien aquí, bueno, ya ha perdido su stock, iba a decir, muy bien, cuidando ese stock, siendo un tanque. Y bueno, 42% no es mucho, pero Peach es un monstruo del porcentaje. Uno de estos dos combos lo sube a porcentaje de muerte y se lo puede llevar. Uy, trataba de ir por eso. Muy buen DI hacia abajo por parte de Liv para evitarse el problema. 86%, situación de peligro para Neri. Trata de ir a algo y no logra conectar después de ese down tilt. Y de todas maneras, no ha podido tocar plataforma. Ya por fin lo hace Neri. Pero está empezando a adaptarse Liv de forma espectacular a las opciones ofensivas de Neri, que no ha puesto un Lloyd. Se le olvidaron que existen en un muy buen rato, o más bien no lo han dejado. No, la presión que está ejerciendo Liv en estos momentos es inigualable y es intequeable. Él puede decir que sí lo tequeó, pero no se podía. No lo dejó Sakurai. No, pero la presión que está ejerciendo Liv sobre Neri es impresionante. No lo está dejando poner los down beats como mencionaste. Y pues, está funcionando. Totalmente de acuerdo. Toda una operation session, la que hemos estado viendo, se tiene confianza, va por el grab. El throw hacia adelante, no logra confirmar mucho. Trata de pegar con el up tilt y otra vez empieza a jugar como inmaculado Neri. Realmente empieza a volverse Dumont. No lo tocan. Tenemos Lloyd. ¡No! Y apenas alcanza. El spacing no fue el correcto para ese Lloyd, que se termina de ir sin tocar a pitch. Pero de pronto otra vez empieza a ver muy superior el jugador de saltillo, que empieza a dominar. Lamentablemente le falló el spacing y le da la oportunidad a Liv para respirar. Exactamente. Y ahorita creo que vi mi amigo, a lo mejor va a querer sacar un Wobel. O algo así para intentar reendrezar la situación. Pero Liv no se deja y ese... Esas están tan bonitas. Las confirmaciones del dash attack son espectaculares realmente. Y ahí está. Todo el forward. El mejor jab del juego dirán algunos. Exactamente. Jab a down tilt. Y pues, muy difícil. Liv la puede sacar. ¡No! Le cachó muy bien ese recovery. Sí, sí, sí. Y sigue vibrando Querétaro. Explotando aquí. Liv es la segunda vez que lo vemos en una situación de generar el reverse 3-0 y lo está logrando. Y lo aclama el público. Muy bien, se está sintiendo. Espargo no lo dejó. La pregunta es si Nery se lo va a permitir. No creo que haya cambios por parte de Nery. Tiene su Roy, pero quiere demostrar que puede llegar lejos con Canela. Yo lo sé. Y Liv también. Pues Liv ya con esa adaptación. Dos juegos adelante es el que tiene la mentalidad ahorita. Es el que va a estar buscando. ¿A dónde se fueron? ¿A Town and City? ¿O regresaron a Battlefield? ¡Oh! ¡A Carlos! Vamos a ver a la Catedral del Smash. ¿Qué se puede lograr? Luego, luego. Una saca. La otra mete. Exactamente. Igual aquí, esas plataformas le van a ayudar con los IVs afuera del stage. Con ángulos diferentes. Tres resorteras. Iba por la cuarta. No lo logra. El grab que sale con buena lectura. Mal ejecución hacia el lado contrario. Y después los coronazos bien ejecutados por parte de Liv. Está manejando ese spacing en el aire de manera perfecta desde el match pasado. No lo está dejando caer y no lo está dejando regresar al stage. Ya 92 de daño. Muy bien. Buscándolo en todo momento. Esa presión. Está vuelto un monstruo. Y utilizando al de los ojitos chiquitos que pega más fuerte que los normales. Haciendo lo propio. No es el Stitch Face, pero sí es muchísimo más efectivo que sus hermanos los normies. Vamos a ver. A mitad de pantalla. De buena forma en estos momentos posicionándose. Ay, pero mejor aún. El control del escenario en estos momentos por parte de Liv es espectacular. Ya no ha dejado jugar a Neri. Poco a poco se ha vuelto el estelar de este match. Exactamente. Está jugando él y no está dejando jugar a Neri. Sí, vimos ese... Cuando nos pone por fin un downbeat, se lo llevó y con ese backer se lo va a llevar. ¡What a read! Se lo termina llevando con el caderazo supremo. ¿Qué puede hacer? La gente de Querétaro empieza a apoyar a su muchacho. Lo habían dejado de apoyar. Estaba callado el venue, pero este juego lo ha despertado. Les ha despertado la esperanza a los muchachos queretanos. Y poco a poco empieza a jugar. Míralo nomás. Volando por el espacio. No permite a Neri jugar su juego. Me parece ser que tiene que haber un cambio de arquetipo, un cambio de pensamiento por parte de Neri. Porque las cosas ya no le están saliendo como antes. Es la primer caña que vemos en un juego completo. Exactamente. Y en un estadio tan largo como Kalos, no se le iba a llevar. Y es que está jugando muy... No seguro. Con miedo. Liv le metió ese miedo. Está nervioso. Ya no le están saliendo sus artimañas. Ahí sí, pero no lo va a alcanzar. El Lloyd es suficiente con 141%. Se va a terminar llevando a Liv. Y todavía tenemos esperanza por parte de Neri. El error del de Querétaro va a salirle caro. Le puede costar el momentum que había ganado y vuelve a poner su línea en la arena. Ahí me parece ser que es una de las diferencias importantes. Puso el Lloyd y decide ir a atacar. Ya no está jugando ese modo de spacing que le funcionó tanto durante el primer match. Exactamente. Y Liv muy inteligente. Dice, no me voy a acercar. Voy a sacar yo mis trábanos. Y desde aquí también te puedo asonear. De entrada romper el Lloyd. Que es una de las cosas que podría estar haciendo. Y es de lo que se está cuidando. Tratando de ir por el Cuchi Crusader. Otra vez de esas lecturas. Pero la lectura proviene de parte de Liv. Ya 60%. Y Canelita está con Rage. Vamos a ver si logra hacer algo. Me parece ser que con ese porcentaje. Un Java Down a Up Smash podría estar tomando el stock con el Rage. Aunque claro, Kalos es de un techo muy alto. Exactamente. Y pues la conversión. Mira, va a intentar. Yo digo que se va a ir por la fácil. El side B. Pero ya está jugando todavía tranquilo pero sin miedo. Apenas aguantó. Yo creí que esa era la segunda stock. Y regresa peleando con los nabos. Nabo Superior. Otro más. El short hop con nabitos. Haciendo lo propio. Ahí este Lloyd. Cuidado. Se lo termina llevando con el coronazo. Pero la distancia se acortó muchísimo en ese stock. Exactamente. Lo empareja casi Neri. Vamos a ver si Liv puede hacer algo al respecto. El Lloyd no le pega. Se sigue volviendo loco la gente de Querétaro con su último representante. ¡Ah! Ahí está. El jab a Dauntil. Muy bien en ese Confirm. Pero el 72%. Y Liv no se ve como que quiera detenerse. ¡Uy! Totalmente de acuerdo. Como bien mencionábamos. Ya recordó que la opción es no dejarlo jugar. Límites altos. Trataron de hacerlo el 1-2 el día y todavía no es suficiente. Pero el Opsmash lo será. Y se lo lleva. Se volvió locos aquí. Liv pasa top 8. Saltillo no lo logra. Lo lamento tanto por Neri. Pero Liv se levanta como el ganador de los locales. Bebé. Lo lamento, bebé. Pero fue un juego demasiado hype. Ambos jugadores. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Y fue un cuento totalmente diferente. Las primeras dos juegos a favor de Neri completamente. Los siguientes dos a favor de Liv completamente. Y en este se estaban dando un par de... En un momento...